Usted es demasiado duro con usted mismo o con usted misma, porque cometió uno varios errores en el pasado, porque quizás los errores fueron graves. Entonces no para de culparse y es muy duro, no se perdona. Por eso el pasado siempre vuelve porque uno decide ser duro con uno mismo. Uno suele creer que los errores del pasado te definen o me definen. La gente suele creer eso, ¿no? Entonces si cometió grandes errores, la persona siente que no vale, se culpa, se autosabotea. En vez de decir, sí, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? ¿Porque soy una mala persona? ¿Lo hice a propósito para joderme la vida? ¿O realmente había ignorancia? No había conciencia como para poder analizar por qué hice las cosas que hice. Me dejé llevar por las emociones, por los impulsos, por la ira, por el enojo, por el deseo de venganza. Hice cosas autodestructivas. Y bueno, eso es la ignorancia. La buena noticia es que hoy vos te podés sacar el peso que vos mismo decidís cargarte a la espalda y dejarte de tratar de una manera dura. Y yo siempre propongo hablarse mucho al espejo, mirarse a uno mismo, mirarse a uno mismo todos los días, una o varias veces, mirarse, mirarse con amor, hablarse de todo esto, decirse a uno mismo que hay que soltar el peso, que hay que soltar la culpa, explicarse a uno mismo por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en el pasado, equivocadas, muy graves, a veces son errores bastante comunes, regulares, que no son tan graves, pero la gente durante años se machaca, se trata con dureza. Hay que hablarse mucho mirándose al espejo. Hay que decirse cosas hermosas porque una parte de vos quiere castigarte. ¿Por qué hice esto? La culpa es mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Seguro que me va a ir mal? ¿Soy una mala persona? No, el pasado no te define. Vos sos el que sos en este momento. Vos decidís liberarte de la culpa, vas a vibrar en otro nivel. No, pero es que cometí un error, tengo que pagar. ¿Quién te dijo eso? No, pero es que la religión dice eso. Mirá, cambiá, transformate. ¿Hiciste las cosas mal? Transformate. ¿O ustedes creen que los que hacemos este trabajo, hacemos este trabajo porque orinamos agua bendita, porque hemos tenido una vida perfecta? No, somos seres humanos que hemos cometido errores, muchos errores, lo mismo que usted que está del otro lado. Creo que la diferencia la marca a uno mismo cuando se deja de tratar duramente, cuando entiende, cuando analiza. Por eso hay que hablarse mucho, perdón, mirando al espejo, mirándose a uno mismo, redescubriendo a esa persona, esa persona que en realidad sos vos, no es tu imagen. Esa persona a la cual todo el tiempo castigamos, que somos nosotros mismos. Entonces ahí veo la imagen de la persona que castigo todo el tiempo. Basta de castigo, me tengo que hablar con amor, me tengo que perdonar, tengo que entender que las decisiones que tomé, no las tomé porque soy una mala persona, me equivoqué, evalué las cosas mal. Mire, la gente se equivoca todo el tiempo porque no evalúa las cosas de manera adecuada, no evalúa las respuestas a las cosas que pasan en la vida. De una manera sabia, sino desde las emociones. Entonces viene la ira, viene el enojo y hacemos cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Y la gente se arrepiente a los cinco minutos de haber hecho algo muy grave en general. Y cuando es algo muy grave, cinco minutos. En general la gente dice, uy, ¿qué hice? Y ahora cómo arreglo esto, ¿no? No hay que tratarse tan duramente, hay que empezar a tratarse con amor, hay que empezar a absorber contenido que tenga que ver con el cuidado de uno mismo, con el cambio de narrativa mental, ¿no? Porque este es un tema dentro de la magia, las limpiezas energéticas, todo el mundo de lo espiritual, no se habla tanto. No se habla, en realidad, sí, alguno dirá, sí, pero hay muchos videos, muchos libros. Bueno, miren, cuando proponemos un proceso de transformación, de sanación, no se habla tanto de esto, se busca más lo mágico, lo inmediato. La gente tiene la tendencia a buscar lo inmediato, a querer inmediatamente sentirse bien a través de un ritual o de algún tipo de trabajo espiritual. Que yo no digo que esté mal, yo digo que hay que cambiar la narrativa interna también. Lo que vos te decís de vos mismo, lo que vos creés de vos mismo, la historia que te contás, que hoy vos te definís como persona de acuerdo a un error que cometiste hace un mes, una semana, un día, una hora o seis meses atrás. No, vos sos el que sos hoy, eso ya no está más en tu vida, ni lo bueno ni lo malo está en tu vida que vos hiciste o que te hicieron. ¿Se entiende? Vos sos en el momento presente. ¿Cómo gestionamos lo que nos pasa de acá en adelante? Por lo menos ese es el enfoque mío.